Mujeres en la Conquista de América Aunque las narrativas dominantes de la conquista han tendido a centrarse en las figuras masculinas y sus hazañas militares, las mujeres desempeñaron roles cruciales en diversos aspectos de la conquista de América. Algunas mujeres españolas participaron directamente en la colonización. Muchas llegaron como esposas de conquistadores, pero también como parte de la primera ola de colonos. Contribuyeron al establecimiento de nuevas comunidades y al mantenimiento de la vida cotidiana en los asentamientos coloniales. Algunas desempeñaron roles destacados en la fundación de ciudades, como fue el caso de Beatriz de la Cueva, que gobernó brevemente Guatemala en el siglo XVI. Las españolas acompañaron a sus maridos en expediciones y desempeñaron roles esenciales en la administración y consolidación de los territorios conquistados. A menudo eran responsables de gestionar las propiedades y recursos, así como de participar en la evangelización y educación de pueblos indígenas. Un buen ejemplo fue Inés Suárez, quien jugó un papel activo en la defensa de Santiago de Chile. Algunas se convirtieron en intermediarias culturales, ayudando a mediar y traducir entre conquistadores e indígenas. Este papel fue crucial para la comunicación y la negociación, como Isabel de Moctezuma, una de las esposas del conquistador Hernán Cortés, e hija del emperador azteca Moctezuma II. En cuanto a las indígenas, muchas colaboraron con los conquistadores españoles, ya sea voluntariamente o bajo coacción. Malintzin, o la Malinche, es uno de los ejemplos más conocidos. Como traductora y asesora de Hernán Cortés, jugó un papel crucial en la comunicación y negociaciones con los pueblos indígenas. Su contribución fue clave para la caída del imperio azteca. Algunas nativas asumieron roles de liderazgo en la resistencia. Aunque estas historias no suelen estar documentadas, hay ejemplos como el de Anacaona, una cacica taína de la isla La Española, quien intentó negociar con los españoles, pero finalmente fue ejecutada por resistir la dominación. Muchas nativas fueron tomadas como esposas o concubinas por los conquistadores, ya sea por alianzas políticas o imposición. Las mujeres mestizas resultantes de estas uniones a menudo desempeñaban un papel mediador entre las culturas indígenas y españolas. A nivel social y cultural, participaron en la creación de nuevas comunidades y la fusión de culturas. A nivel político, algunas influyeron en decisiones cruciales gracias a sus roles de esposas, aliadas o gobernantes. Además, la mestización contribuyó a la formación de la sociedad colonial y, posteriormente, a las identidades nacionales de los países latinoamericanos. ¡Gracias!